Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Si puedes, apóyame en Patreon. O sea, me imagino que va a ser Fiction Junction, porque dice Yuki Kajira Live, pero en la miniatura veo a Wakanita y eso me pone contento. Así que vamos entonces a disfrutar de esta obra de Yuki Kajira, Credence Justitia. Fiction Junction Fiction Junction Uf, esto es lo lindo de esta agrupación. Porque en una misma línea, en un mismo verso, puedes encontrar un montón de dinámicas vocales. Primero vemos ahí a Kaori junto a Yuriko y Keiko cantando. Como Wakanita estaba silente. Yo supuse que a lo mejor iba a comenzar ella después a cantar sola. Pero después ella ingresó y creo que se quedó en silencio Kaori. Y ahí se fueron turnando entre las cuatro. Y ofreciéndonos siempre melodías secundarias, además de los coros y las armonizaciones, unas melodías secundarias. Para siempre entregarnos todo este color, este arte llamativo de las voces en esta agrupación. Que siempre es una de las cosas que más llama la atención. El juego vocal, la dinámica y el encanto de cada una de las chicas. Y como cada una nos ofrece una textura distinta en cuanto a su voz. Siempre es chocha ahí la buena de Yukika Yuri al costado. Ahí viendo como sus alumnas ejecutan en vivo cada una de las canciones. Y creo que la chica que está con la flauta traversa también había estado en otras canciones de Fiction Junction. Y creo también de que los músicos son bastante permanentes en esta agrupación. Al igual que con Calafina. Eso es lo bueno porque Yukika Yuri tiene sus músicos ya estables. Y obviamente eso siempre genera mucho más fiato como decimos aquí en el escenario. Vamos a comenzar de nuevo. Por ahí. Mira primero Kaori con Keiko y después entra Yuriko con esa melodía secundaria. Balance perfecto. Me enamoré otra vez. Esto no me lo esperaba. Pero tenemos el mismo pacing. La misma melodía. Pero cambia el fondo musical. injuries, la música y después entra Yuriko. ¡Gracias! 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 Pero como estamos escuchando a cuatro chicas haciendo cambios tonales, armonizando, haciendo contratiempo, haciendo líneas secundarias, la verdad que se multiplica por 20 lo que podía haber salido con una sola voz. Y eso es la gracia de esta agrupación, que cada chica nos entrega, como dije, un mundo distinto en cuanto a voces y cada una también es muy compatible dentro de la línea argumental, musicalmente hablando, de lo que quiere generar al público Yuki Kajiura. Una canción maravillosa y como todas las de esta agrupación, que me deja embobado. Me gustó una toma por ahí donde están las cuatro aquí. ¡Qué bonito también esto para un fondo de pantalla! Se ven muy bien aquí las cuatro cantando, muy contentas, muy felices y no entregan esa buena onda, es como súper contagiosa. La verdad que Yuki Kajiura es una gran, gran compositora y estas chicas son unas grandes cantantes. Como agrupación, son una de las mejores que he escuchado yo, agrupaciones vocales tremendas. Te agradezco a Mika Karina por esta linda recomendación del día de hoy, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y nos veremos en la siguiente. Adiós. ¡Gracias!